Hola, 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 hola ¿Qué significa o qué simplifica? No sé, pero quiero ahora tu ola Volpeando en mi puerta, como en la orilla las olas que se quedan solas Bajo soles y lunas, como ese satélite, quiero atraerte, un té, prepararte, poner pescado rabioso y escucharte Prender una medicina mientras la coherencia asesina, quemándome por dentro con benzina Aumentando mi adrenalina, en un viaje de Dimitri camina, donde explota mi endorfina El dolor se extermina y estos textos no terminan Hola, 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 hola Mi alma se atora y tu tren tiene demora y no tengo tu ola Mundos de color mora que enamoran, pero desmoronan Últimamente tengo más chavos que hola, ¿cómo estás? Yo en paz, al son del compás, trasfasando metas, creando letras Y mirar para atrás la presentación ¿Qué es lo que uno dice al ejecutar esa acción? Signos de interrogación, oh, no la sin compasión Con mucha emoción, esperando acción y reacción En conclusión, que revive células muertas Abriendo puertas hasta cascadas Donde lágrimas se sueldan con miles de respuestas Que a calmar el dolor están dispuestas Hola, 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 hola Nueva, mega, nova, de un mar de neuronas que innova Busco en casa un papel para una vela que revela y desvela Encender y un enigma resolver Sin revolver a este ser que se quiere entrometer Belleza, pura, cristalina, tu dulzura me susurra Que el tiempo no se me escurra Atravesando, casi que flotando Entre la ternura de tu luna que mis sueños estimula Y mis miedos los anula La soledad y su solución Doble temple en la creación Arma de doble filo, de la única que me fío Amante, acompañante de momentos más fríos En un estado mental Donde tu amor más que fundamental es elemental Tengo un corazón de miel Creado por abejas y sus aguijones Mezclando sensaciones y mi mente se despeja Hola, 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 hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien, todo mal? Yo en paz al son del compás Hasta pronto Fue un gusto Chau. 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 Gracias por ver el video.